Rang Rango 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 Gasdo Amfitrion Gasdo Amfitrion Dubla Doble Dubla Doble Zuflet Alma Zuflet Alma Desen animat Dibujos animados Desen animat Dibujos animados Lumunare Vela Lumunare Vela Puerto Gol Puerto Gol Prietenye Amistad Prietenye Amistad Camp Campo 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 Difusare Emisión Difusare Emisión Rang Rango Gasdo 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 Amfitrion Dubla 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 Doble Zuflet Zuflet Alma Desen animat Desen animat Dibujos animados Dibujos animados Lumunare 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 Vela Porto 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 Prietenye 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 Amistad Camp Camp Campo Difusare Difusare Emisión Emisión Rang Rango 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 Gasdo Amfitrion Gasdo Amfitrion Dubla Doble Dubla Doble Zuflet Alma Zuflet Alma Desen animat Dibujos animados Desen animat Dibujos animados Lumunare Vela Lumunare Luminare Vela Porto Gol Porto Gol Prietenye Amistad Prietenye Amistad Camp Campo 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 Difusare Emisión Difusare Emisión Inteligent Inteligente Inteligent Inteligente Lord Señor Lord Señor Soldat Soldat Soldado Soldado Espacio 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 Aripo Ala Aripo Ala Armato 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 Ejército Armato Adolescent Adolescente 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 Insecto 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 Jotz, ladrón, jotz, ladrón, surprender, sorpresa, surprender, sorpresa, inteligent, inteligent, inteligente, lord, lord. Señor, soldat, soldat, soldado, spazio, spazio, espazio, aripo, aripo, ala, armato, armato. Ejército, adolescent, adolescent, adolescente, insecto, 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 jotz, jotz, ladrón, surprender, sorprender, sorpresa, inteligent, inteligente, inteligent, inteligente. Lord, señor, lord, señor, soldat, soldado, soldat, soldado. Espacio, 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 aripo, ala, aripo, ala, armato, ejército, armato, ejército. Adolescent, adolescente, adolescente, adolescente. Adolescent, insecto, 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 insecto. Jotz, ladrón, jotz, ladrón. Surprender, sorpresa, surprender, sorpresa. Insula, 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 nisip, arena, nisip, arena. Choc. Golpe. Strolucir. Brillar. Creer. Cerebro. Ziar. Periódico. Ziar. Periódico. Cioață. Niebla. Cioață. Niebla. Munte. Montaña. Munte. Montaña. Înger. Angel. Înger. Angel. Voce. Boz. Voce. Boz. Insulă. Ișlă. Misip. Misip. Arena. Choc. Choc. Golpe. Stroluciră. Stroluciră. Brillar. Creer. Creer. Cerebro. Ziar. Ziar. Periódico. Chază. Chază. Niebla. Munte. 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 Montaña. Înger. Înger. Ángel. Voce. 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 Inzulă. Isla. Inzulă. Isla. Misip. Arena. Misip. Arena. Choc. Golpe. Choc. Golpe. Stroluchire. Brillar. Stroluchire. Brillar. Creer. Cerebro. Creer. Cerebro. Ziar. Periódico. Ziar. Periódico. Ceață. Niebla. Ceață. Niebla. Munte. Montaña. Munte. Montaña. Înger. Ángel. Înger. Ángel. Voce. Voz. Voce. Voz. Desiert. Desierto. Desiert. Desierto. Dal. Colina. Dal. Colina. Jad. Infierno. Infierno. Yad. Infierno. Chapo. Cebolla. Chapo. Cebolla. Portofel. Billetera. Portofel. Billetera. Nunto. Nunto. Boda. Nunto. Boda. Fier. Planchar. Fier. Planchar. Arde. Quemar. Arde. Quemar. Borcán. Tarro. Borcán. Tarro. Castel. Castillo. Castel. Castillo. Desiert. Desiert. Desierto. Desierto. Dal. Colina. Yad. Yad. Infierno. Chapo. Chapo. Cebolla. Portofel. Portofel. Billetera. Nunto. Nunto. Boda. Fier. Fier. Planchar. Arde. Arde. Quemar. Borcán. Borcán. Tarro. Castel. Castel. Castillo. Desiert. Desiert. Desierto. 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 Dal. Colina. Dal. Colina. Yad. Infierno. Yad. Infierno. Chapo. 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 Cebolla. Portofel. Billetera. Portofel. Billetera. Nunto. Boda. Boda. Nunto. Boda. Fier. Planchar. Fier. Planchar. Arde. Quemar. Arde. Quemar. Borcán. Borcán. Tarro. Borcán. Tarro. Castel. Castillo. Castel. Castillo. Minúscul. Minúsculo. 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 Medicament, fármaco, medicament, fármaco, aventura, aventuras, aventura, aventuras. Noroi, barro, noroi, barro, pericol, peligro, pericol, peligro. Binacuvonta, bendecir, binacuvonta, bendecir. Varzo, repollo, varzo, repollo. Continua, continuar, continua, continuar. Bogatie, riqueza, bogatie, riqueza. Proteger, proteger, proteger. Minúscul, minúscul. Medicament, medicament. Fármaco, aventura, aventura. Aventuras, noroi, noroi. Barro, pericol, pericol. Peligro, binacuvonta, binacuvonta. Bendecir, varzo, varzo. Repollo. Repollo. Continua. Continua. Continuar. Continuar. Bogatie. Bogatie. Riqueza. Proteger. 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 Minúscul. Minúsculo. 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 Medicament. Fármaco Medicament Fármaco Aventura Aventuras Aventura Aventuras Noroi Barro Noroi Barro Pericol Peligro Pericol Peligro Binacuvonta Bendecir Binacuvonta Bendecir Barro Repollo Barro Repollo Continua Continuar Continua Continua Continuar Bogatje Riqueza Bogatje Riqueza Proteja Proteger 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 Vedere Ver Vedere Ver Gunoi Basura Gunoi Basura Traseu Ruta Traseu Ruta Model Modelo Model Modelo Reparatie 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 Reparar Reparatie Reparar Reparar Comuaro Tesoro Comuaro Tesoro Comuaro Tesoro Morded Vrece Mosque Mosque Mordedura Presa Prensa Presa Presa Prensa Presa Vedere 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 Ver Gunoi Gunoi Basura Traseu Traseu Ruta Model Model Modelo Reparación Reparación Reparar Como aro Como aro Tesoro Marco Marco Marca Pilulo Pilulo Píldora Musca Musca Mordedura Presa Presa Prensa Vedere Ver Vedere Ver Gunoi Basura Gunoi Basura Traseu Ruta Traseu Ruta Model Modelo Model Modelo Reparación Repar Repar Reparación Reparar Reparación Combo Aro Tesoro Combo Aro Tesoro Marco Marca Marco Marca Pílulo Píldora Píldora Musca Mordedura Musca Mordedura Presa Prensa Presa Prensa Furá Robar Furá Robar Farmec Encanto Farmec Encanto Descoper Descubrir Descoper Descubrir Puate Quizás Puate Quizás Absolvent Graduado Absolvent Graduado Dush Ducha Ducha Palat Palacio Palat Palacio Cui Uña Cui Uña Feino Harina Feino Harina Cer Cielo Cielo Furá Furá Robar Farmec 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 Encanto Descoper 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 Descubrir Puate Puate Quizás Absolvent 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 Graduado Dush Dush Ducha Palat Palat Palacio Cui 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 Uña Feino Feino Harina Cher Cher Cielo Furá Robar Furá Robar Farmec Farmec Encanto Farmec Encanto Descoper Descoper Descubrir Descoper Descubrir Puate Quizás Puate Quizás Absolvent Graduado Absolvent Graduado Dush Ducha Dush Ducha Palat Palacio Palat Palacio Cui Uña Cui Uña Feino Harina Feino Harina Cher Cielo Cher Cielo Sat Pueblo Pueblo Provocare Reto Provocare Reto Toc Tacón Toc Tacón Talie Cintura Talie Cintura Bisuterí Joyería Bisuterí Joyería Armo Arma Armo Arma Junior 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 Mbro Mbro Sombra Mbro Sombra Conduche Dirigir Conduche Dirigir Strumpf Apretado Strumpf Apretado Sat 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 Pueblo Provocare 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 Reto Toc 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 Talie 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 Cintura Bisuterí Bisuterí Joyería Armo Armo Arma Junior 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 Mbro Mbro Sombra Conduche Conduche Dirigir Strumpf Strumpf Apretado Apretado Sat Pueblo Sat Pueblo Pueblo Provocare Reto Provocare Reto Toc Tacón Toc Tacón Talie Talie Cintura Talie Cintura Bijuterí Joyería Bijuterí Joyería Armo Arma 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 Junior 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 Mbro Sombra Mbro Sombra Mbro Conduche Dirigir Conduche Dirigir Dirigir Strumpf Apretado Strumpf Apretado Dusman Enemigo Dusman Enemigo Llimbo Lengua Llimbo Lengua Cascat Bostezo Cascat Bostezo Kuptor Horno Kuptor Horno Manejka Manga Manejka Manga Konversacije Charla Konversacije Charla Guicci Adivinar Guicci Adivinar Drago Querido Drago Querido Astabiliz Conjunto Astabiliz Conjunto Tir Hilo Tir Hilo Duzman Duzman Enemigo Llimbo Llimbo Lengua Cascat Cascat Bostezo Kuptor Kuptor Horno Horno Manejka 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 Manga Konversacije 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 Charla Guicci Guicci Adivinar Adivinar Drago 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 Querido Astabiliz 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 Conjunto Fir Fir Hilo Duzman Duzman Enemigo Duzman Enemigo Llimbo Lengua Llimbo Lengua Cascat Bostezo Cascat Bostezo Manejka Cuptor Horno Kuptor Horno Manejka Manga Manejka Manga Konversacije Charla Konversacije Charla Charla. Adivinar. Drago. Querido. Querido. Estabiliz. Conjunto. Estabiliz. Conjunto. Hilo. Climat. Clima. Esfuerzo. Celula. Surdesi. Amanecer. Surdesi. Amanecer. Relatie. Relación. Relatie. Relación. Anunza. Anunciar. Anunza. Anunciar. Liber. Suelto. Liber. Suelto. ¿Dónde va? Algún lado. ¿Dónde va? Algún lado. Evitar. 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 Marte. Marzo. Marte. Marzo. Climat. Climat. Efort. Clima. Efort. Efort. Esfuerzo. Celula. 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 Surdesi. Surdesi. Amanecer. Relatie. Relatie. Relación. Anunza. Anunza. Anunciar. Liber. Liber. Suelto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Algún lado. Evitar. 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 Marte. Marte. Marzo. Climat. Clima. Climat. Clima. Efort. Esfuerzo. Efort. Esfuerzo. Celula. 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 Surdesi. Amanecer. Amanecer. Surdesi. Amanecer. Relatie. Relación. Relatie. Relación. Anunza. Anunciar. Anunza. Anunciar. Liber. Suelto. 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 ¿Dónde va? Algún lado. ¿Dónde va? Algún lado. Evitar. 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 Marte. 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 Marzo. Plano. Piel. Plano. Piel. Narodotor. Ansioso. Narodotor. Ansioso. Físic. Físic. Físico. Físic. Físico. Real. 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 Curios. Curioso. Curios. Curioso. Ashtepta. Esperar. Ashtepta. esperar, sol, suelo, sol, suelo, capítulo, 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 insquim, en lugar, insquim, en lugar, a sublinía, realce, a sublinía, realce, plano, plano, piel, narodotor, narodotor, ansioso, físico, físico, real, 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 curios, curios, curioso, ashteptar, ashteptar, esperar, sol, sol, suelo, capítulo, capítulo, insquim, insquim, en lugar, a sublinía, a sublinía, realce, realce, plano, piel, plano, piel, narodotor, ansioso, narodotor, ansioso, físico, 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 real, 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 Curioz. Curioso. Curioz. Curioso. Ashteptar. Esperar. Ashteptar. Esperar. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Capitol. Capítulo. 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 In scheme. En lugar. In scheme. En lugar. A sublinia. Realce. A sublinia. Realce. Răsucire. Giro. Răsucire. Giro. Laudă. Alabanza. Laudă. Alabanza. Comunicar. 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 Tăchere. Silencio. Tăchere. Silencio. Pic. Poco. Pic. Poco. Topi. Derretir. Topi. Derretir. Premio. 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 Surd. Sordo. Surd. Sordo. Revisto. Revista. Revisto. Revista. Asculta. Asculta. Obedecer. Asculta. Obedecer. Răsucire. 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 Giro. Laudă. Laudă. Alabanza. Comunicar. 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 Tăchere. Tăchere. Silencio. Pic. Pic. Poco. Tupi. Tupi. Derretir. Premio. Premio. Surd. 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 Sordo. Revisto. 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 Revista. Asculta. Asculta. Obedecer. Răsucire. Răsucire. Giro. Răsucire. Giro. Răsucire. Giro. Audă. Alabanza. Comunica. Comunicar. 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 Tóchere. Silencio. Tóchere. Silencio. Pinc. Poco. Pinc. Poco. Topi. Derretir. Topi. Derretir. Premio. 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 Surd. Sordo. Surd. Sordo. Revisto. Revista. Revisto. Revista. Ascultar. Obedecer. Ascultar. Obedecer. Grautate. Peso. Grautate. Peso. Salarium. Salario. Salarium. Salario. Hand. Posada. Hand. Posada. Medium. Medio. Medium. Medio. Repara. Fijar. Repara. Fijar. Ordonat. Ordenado. Ordonat. Ordenado. Temperatura. 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 Vecchi. Antiguo. Vecchi. Antiguo. Mal. Apuntalar. Mal. Apuntalar. Politicos. Cortes. Politicos. Cortes. Grautate. Grautate. Peso. Salarium. Salarium. Salario. Hand. Hand. Posada. Medium. Medium. Medio. Repara. Repara. Fijar. Ordonat. Ordonat. Ordenado. Temperatura. 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 Vecchi. Vecchi. Antiguo. Mal. Mal. Apuntalar. Políticos. Políticos. Cortes. Grautate. Peso. Grautate. Peso. Salarium. Salario. Salarium. Salario. Hand. Posada. Hand. Posada. Medium. Medio. 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 Repara. Fijar. Repara. Fijar. Ordonat. Ordenado. Ordonat. Ordenado. Temperatura. 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 Vecchi. Antiguo. Vecchi. Antiguo. Mal. Apuntalar. Mal. Apuntalar. Políticos. 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 Cortes. Cuvoce tare. En voz alta. Cuvoce tare. En voz alta. Deja. Ya. Deja. Ya. Rulou. Rodar. Rulou. Rodar. Urmo. Seguir. Urmo. Seguir. Enolcime. Altura. Enolcime. Altura. Leagon. Oscilación. Oscilación. Leagon. Oscilación. Probo. Muestra. Probo. Muestra. Judicator. Juez. Judicator. Juez. Plicticitor. Aburrido. Plicticitor. Aburrido. 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 Subida. Aburrido. Subida. Cuvoce tare. Cuvoce tare. Aburrido. En voz alta. Deja. Deja. Ya. Rulou. Rulou. Rodar. Urmo. Urmo. Seguir. Onolcime. Onolcime. Altura. Leagon. Leagon. Oscilación. Probo. Probo. Muestra. Judicator. Judicator. Juez. Plicticitor. Plicticitor. Aburrido. Ahurca. Ahurca. Subida. Cuvoce tare. En voz alta. Cuvoce tare. En voz alta. Deja. Ya. Deja. Ya. Arulou. Rodar. Arulou. Rodar. Urmo. Seguir. Urmo. Seguir. Onolcime. Altura. Onolcime. Altura. Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Probo. Probo. Muestra. Probo. Muestra. Judicator. Juez. Judicator. Juez. Plicticitor. Aburrido. Plicticitor. Aburrido. 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 Subida. Aburrido. Aburrido. Subida. Excelente. 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 Datorie. Deuda. Datorie. Deuda. Inmedia. Promedio. Inmedia. Promedio. Diapositiva. Diapositiva. Aguja. Adelante. Adelante. Elef. Alumno. Elef. Alumno. Templar. Carpintero. Templar. Carpintero. Capsuno. Fresa. Capsuno. Fresa. Minte. Mente. Minte. Mente. Excelente. Excelente. Datoria. 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 Deuda. Inmedia. Inmedia. Promedio. Diapositiva. 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 Ag. 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 Aguja. Una inter. Una inter. Una inter. Adelante. Elef. Elef. Alumno. Tumplar. 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 Carpintero. Capsuno. 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 Fresa. Minte. 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 Excelente. 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 Datoria. Deuda. Datoria. Deuda. Inmedia, promedio, inmedia, promedio. Diapositiva, diapositiva, diapositiva. Ac, aguja, ac, aguja. Adelante, elev, alumno. Tumplar, carpintero, capsuno. Fresa, capsuno. Fresa. Minte, mente. Minte, mente. Fie, jasea. Fie, jasea. Luna, lana. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Prost. Estúpido. Prost. Estúpido. Drep. Derecho. 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 Accept. Aceptar. Accept. Aceptar. Traversa. Cruzar. Traversa. Cruzar. Toallo. Cáscara. Toallo. Cáscara. Arunca. Arunca. Lanzar. Arunca. Lanzar. Libertate. Libertad. Libertate. Libertad. Fie. Fie. Ya sea. Luna. Luna. Lana. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Prost. Prost. Estúpido. Derecho. 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 Accept. Aceptar. Traversa. Traversa. Cruzar. Toallo. Toallo. Cáscara. Cáscara. Arunca. 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 Lanzar. Libertate. 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 Libertad. Fie. Ya sea. Ya sea. Fie. Ya sea. Luna. Lana. Luna. Luna. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Prost. Estúpido. Prost. Estúpido. Derecho. 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 Aceptar. Accept. Aceptar. Aceptar. Traversa. Cruzar. Traversa. Cruzar. Toallo. Cáscara. Toallo. Cáscara. Arunca. Lanzar. Arunca. Lanzar. Lanzar. Libertate. Libertate. Libertad. Libertate. Libertad. Crește. Crecer. Crește. Crecer. Somunzo. Semilla. Somunzo. Semilla. Ni chunul. Ninguna. Ni chunul. Ninguna. Ni chunul. Mai ales. Especialmente. Mai ales. Especialmente. Arco. Arco. Arco, ejemplo, 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 dori, deseo, dori, deseo, pol, polo, polo, tuse, tos, tuse, tos, bucato, trozo, bucato, trozo, creste, creste, crecer, somunso, somunso, semilla, niciunul, niciunul. Ninguna. Mayales, mayales, especialmente, arc, arc, arco, ejemplo, 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 dori, dori, deseo, pol, pol, polo, tuse, tuse, tos, bucato, bucato, trozo, creste, crecer. Creste, crecer. Somunso, semilla, somunso, semilla. Niciunul, ninguna. Niciunul, ninguna. Mayales, especialmente. Especialmente. Mayales, especialmente. Arco, 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 arco. Exemplu, ejemplo, 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 ejemplo. Dori, deseo, 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 pol, pol, polo, 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 pol Bucazo, trozo, templo, 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 mult, mucho, mult, mucho, mésteca, masticar, mésteca, masticar, fundal, fondo, fundal, fondo, clinico, clinica, clinico, clinica, stomac, estomago, relaxa, relajarse, relaxa, relajarse, întoarcere, regreso, întoarcere, regreso, practică, practica, practică, practica, jurnal, diario, jurnal, diario, templu, templu, templo, mult, mult, mucho, mésteca, mésteca, masticar, fundal, 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 clinico, 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 clinica, stomac, stomac, estomago, relaxa, relaxa, relajarse, întoarcere, întoarcere, regreso, practică, 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 practica, jurnal, jurnal, diario, templu, 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 mult, muld, 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 Fundal. Fondo. Clínico. Clínica. Clínico. Clínica. Estómago. 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 Relaxa. Relajarse. Relaxa. Relajarse. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Regreso. Practica. 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 Jurnal. Diario. Jurnal. Diario. Talarma. Alarma. Talarma. Alarma. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Proposición. Frase. Proposición. Frase. Vazo. Florero. Vazo. Florero. Truc. Truco. 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 Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Incepe. Empezar. Incepe. Empezar. Unde. 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 Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Talarma. 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 Alarma. Orb. Orb. Ciego. Proposición. Proposición. Frase. Mozo. Mozo. Florero. Truc. Truc. Truco. Singuratic. Singuratic. Solitario. Incepe. Incepe. Empezar. Unde. Unde. Donde. Frumos. Frumos. Agradable. Cald. Cald. Calentar. Talarma. Alarma. Talarma. Alarma. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Proposición. Frase. Proposición. Frase. Vazo. Florero. Vazo. Florero. Truc. Truco. Truc. Truco. Singuratic. Solitario. Solitario. Singuratic. Solitario. Empezar. 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 Unde. ¿Dónde? ¿Dónde? Unde. ¿Dónde? Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Cald. Calentar. Cald. Calentar. Cand. ¿Cuándo? Cand. ¿Cuándo? Sentiment. Sensación. Sentiment. Sensación. La. A. La. A. Felicit. Feliz. Felicit. Feliz. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Rico. Rosu. Rojo. Rosu. Rojo. Sinz. Sensación. Sinz. Sensación. Múnco. Trabajo. Múnco. Trabajo. Obiché. Habito. Habito. Obicei. Habito. Calificare. Habilidad. Calificare. Habilidad. Cand. Cand. Cuando. Sentiment. Sentiment. Sensación. Sensación. La. A. Felicit. Felicit. Feliz. Bogat. Bogat. Trabajo. Rosu. Rosu. Rojo. Sinz. Sinz. Sensación. Múnco. Múnco. Trabajo. Obichei. Obichei. Habito. Calificare. Calificare. Habilidad. Cand. Cuando. Cand. Cuando. Sentiment. Sensación. Sentiment. Sensación. La. A. La. A. Felicit. Feliz. Felicit. Feliz. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Rosu. Rosu. Rojo. Rosu. Rojo. Sinz. Sensación. Sinz. Sensación. Múnco. Trabajo. Trabajo. Muncă. Trabajo. Obicei. Habito. Obicei. Habito. Calificare. Habilidad. Calificare. Habilidad. Uniformo. Uniformo. Uniforme. Ungi. Angulo. Ungi. Angulo. Vecin. Vecino. Vecin. Vecino. Sărat. Salado. Sărat. Salado Concentra Atención Concentra Atención Nivel 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 Nunca Nunca Suprafață Superficie Suprafață Superficie Brut Crudo Brut Crudo Historia 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 Uniforme 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 Ángulo Vecín Vecín Vecino Cerat Cerat Salado Concentra Concentra Atención Atención Nivel 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 Nu Nunca Suprafață 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 Superficie Brut 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 Crudo Historia 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 Uniforme 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 Unghi, angulo, vecin, vecino, vecin, vecino, cerat, salado, cerat, salado, concentra. Atención, concentra, atención, nivel, 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 nu, nunca, no, nunca, suprafață, superficie, subrafață, superficie, brut, crudo, brut, crudo, historia, 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 listo, lista, listo, lista, de bazo, basic, de bazo, basic, sorbetor, celebrar, sorbetor, celebrar, celebrar, ase presenta, fregvento, asistir, ase presenta, fregvento, asistir, necesar, necesario, necesar, necesario, cu excepția, excepto, cu excepția, excepto, în, dentro, în, dentro, colegiu, universidad, colegiu, universidad, cu greu, apenas, cu greu, apenas, scădea, disminución, scădea, disminución, listo, 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 lista, de bazo, de bazo, basic, sorbetori, sorbetori, celebrar, ase presenta, frecvento, ase presenta, ase presenta, frecvento, asistir, necesar, necesar, necesario, cu excepția, cu excepția, excepto, în, în, dentro, colegiu, colegiu, universidad, cu greu, cu greu, apenas, scădea, scădea, disminución, disminución, listo, listo, lista, listo, lista, de bazo, basic, de bazo, basic, sorbetori, celebrar, celebrar, ase presenta, frecvento, asistir, ase presenta, frecvento, asistir, necesar, 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 cu excepția, excepto, cu excepția, excepto, în, dentro, în, dentro, colegiu, universidad, colegiu, universidad, cu greu, apenas, cu greu, apenas, cu greu, apenas, scădea, disminución, scădea, disminución, obține, lograr, obține, lograr, tecnologie, 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 plia, doblez, plia, doblez, de dor, dos veces, de dor, dos veces, unco, todavía, unco, todavía, formo, forma, formo, forma, departamento, 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 instare, poder, instare, poder, informar, 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 astfel de tal, astfel de tal, obcine, obcine, lograr, technologie, technologie, tecnología, plia, plia. Doblez, de do or, de do or, dos veces, unco, unco, todavía, formo, formo, forma, departament. Departamento, instare, instare, poder, informar, informar, astfel de, astfel de. Tal, obcine, lograr, obcine, lograr, technologie, 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 tecnología, plia, doblez, plia. Doblez, de do or, dos veces, de do or, dos veces. Unco, todavía, unco, todavía. Formo, 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 forma. Departament, departamento, departament, departamento. Instare, instare, poder, instare, poder. Informar, informar, informar. Informar, informar. Lavanderia, lavanderia, spolotoria, lavanderia, colotoria, viaje, colotoria, viaje. Adormit, dormido, adormit, dormido. Lógico, lógico, lógico. Lógico, medio inconsurator. Ambiente, medio inconsurator. Ambiente. Searching, tarea. Searching, tarea. Varjat, varios. Varjat, varios. Realiza. Darse cuenta de. Realiza. Darse cuenta de. Posibil. Posible. Posibil. Posible. Esau. Ensayo. Esau. Ensayo. Spolotoria. Spolotoria. Lavanderia. Colotoria. Colotoria. Viaje. Adormit. Adormit. Dormido. Logic. Logic. Lógico. Medio inconsurator. Medio inconsurator. Ambiente. Searching. Searching. Tarea. Varjat. 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 Varios. Realiza. Realiza. Darse cuenta de. Posibil. Posibil. Posible. Esau. Esau. Ensayo. Spolotoria. Lavandería. Spolotoria. Lavandería. Colotoria. Viaje. Colotoria. Viaje. Adormit. Dormido. Dormido. Adormit. Dormido. Logic. Lógico. Logic. Lógico. Medio inconsurator. Ambiente. Medio inconsurator. Ambiente. Tarea. Sarchina. Sarchina. Tarea. Sarchina. Varjat. Varios. Varjat. Varios. Realiza. Darse cuenta de. Realiza. Darse cuenta de. Tarea. Posible. 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 Esau. Ensayo. Esau. Ensayo. Active. Activo. Active. Activo. Millón. 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 Quiar. Incluso. Quiar. Incluso. Mirare. Preguntarse. Mirare. Preguntarse. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. Foro. Sin. Foro. Sin. Sufer. Sufrir. 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 Fals. Falso. Fals. Falso. Chudat. Extraño. Chudat. Extraño. Inactive. Inactive. Ocioso. Inactive. Ocioso. Active. Active. Activo. Millón. 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 Quiar. Quiar. Incluso. Mirare. Mirare. Preguntarse. Universitate. Universitate. Universidad. Foro. Foro. Sin. Sufer. 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 Sufrir. Fals. Fals. Falso. Chudat. Chudat. Extraño. Inactive. 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 Ocioso. Active. Activo. Active. Activo. Millón. 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 Quiar. Incluso. Quiar. Incluso. Mirare. Preguntarse. Mirare. Preguntarse. Universitate. Universidad. Universitate. Universidad. Foro. 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 Sin. Sufer. Sufrir. 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 Fals. Falso. Fals. Falso. Ciudad. Ciudad. Extraño. Ciudad. Extraño. Inactive. Ocioso. Inactive. Ocioso. Estudar. Destudar. Bastante. Destudar. Bastante. Educar. 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 Anomit. Cierto. Anomit. Cierto. Estructura. 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 Examinar. 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 Gros. Grueso. Gros. Grueso. Printre. Entre. Printre. Entre. Amprumutá. Prestar. Amprumutá. Prestar. Charto. Pelea. Charto. Pelea. Materie. Importar. Materie. Importar. Destulde. Destulde. Bastante. Educar. 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 Anomit. Anomit. Cierto. Structura. Structura. Estructura. Examinar. 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 Gros. 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 Printre. Printre. Entre. Amprumutá. Amprumutá. Prestar. Charto. Charto. Pelea. Materie. 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 Importar. Destulde. Bastante. Destulde. Bastante. Educar. 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 Anomit. Cierto. Anomit. Cierto. Structura. Estructura. Structura. Estructura. Examiná. 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 Prestar Ambrumuta Prestar Charto Pelea Charto Pelea Materie Importar Materie Importar Naviga Vela Naviga Vela Destule Suficiente Destule Suficiente Desvolta Desarrollar Desvolta Desarrollar Lupto Batalla Lupto Batalla Unión 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 Recupera Recupera Recuperar 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 Afierbe Hervir Afierbe Hervir Campania Campana Campania Campana Insemna 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 Media Insemna Nimeni Nadie Nimeni Nadie Naviga 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 Navega Vela Destule 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 Suficiente Desvolta 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 Desarrollar Lupto 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 Batalla Unión 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 Hervir. Campania. Campania. Campana. Ensemna. Ensemna. Media. Nimén. Nimén. Nadie. Naviga. Vela. Naviga. Vela. Destule. Suficiente. Destule. Suficiente. Desvolta. Desarrollar. Desvolta. Desarrollar. Lupto. Batalla. Lupto. Batalla. Unión. 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 Recupera. Recuperar. Recupera. Recuperar. Afierve. Hervir. Afierve. Hervir. Campania. Campania. Campana. Campania. Campana. Insemna. Media. Insemna. Media. Nimeni Nadie Bucluc Problema Nebun Enojado Cedere brusca Soltar Cedere brusca Soltar Elementar Elemental Elementar Elemental Corte 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 Tronit Gerir Tronit Gerir Inspate Detrás Inspate Detrás Adougar Añadir Adougar Añadir Demaisus Encima Demaisus Encima Afocher Negocio Negocio Afocher Negocio Bucluc 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 Problema Nebun Nebun Enojado 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 Cedere brusca Cedere brusca Cedere brusca Soltar Elementar 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 Elemental Curte Curte Corte Tronit Tronit Herir In spate In spate Detras Adaugo Adaugo Añadir Demaisus Demaisus Encima Afocher Afocher Negocio Bukluk Problema Bukluk Problema Nebun Enojado Nebun Enojado Cedere brusca Soltar Cedere brusca Soltar Elementar Elemental Elementar Elemental Curte Corte 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 Tronit Herir Tronit Herir In spate Detras In spate Detras Adaugo Adaugo Añadir Adaugo Añadir Demaisus Encima Demaisus Encima Afocher Negocio Afocher Negocio Aplica Aplicar Aplica Aplicar Proprietate Propiedad Proprietate Propiedad Mândru Orgulloso Mândru Orgulloso Înfrângere Derota Înfrângere Derota Înprumută Pedir prestado Înprumută Pedir prestado Speria Asustar Speria Asustar Naturo Naturaleza Naturo Naturaleza Efect Efecto Efecto Efect Efecto Efecto Cultura 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 CRIMA CRIMEN CRIMA CRIMEN Aplica 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 Aplicar Proprietate 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 Mândru 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 Orgulloso Înfrângere 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 Derota Înprumută 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 Pedir prestado Speria Speria Asustar Naturo Naturo Natura Naturaleza Efect Efect Efecto Efecto Cultura 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 CRIMO CRIMO CRIMEN CRIMEN Aplica Aplicar 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 Proprietate Propiedad Propiedate Propiedad Mândru Orgulloso Mândru Orgulloso Înfrângere Derota Înfrângere Derota Înprumută Înprumută Pedir prestado Înprumută Pedir prestado Speria Asustar Speria Asustar Naturo O Natura 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 Esstția Efecto Chip robbery Efecto Cultur Cultura CULTURĂ CRIMĂ 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 MILITAR 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 APAREA APARECER APAREA APARECER VALOARE VALOR VALOARE VALOR RESPUNS RESPUESTA 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 CONECTAţ 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 DIFERIT DIFERENTE DIFERIT DIFERENTE INCREDERE CONFIANZA INCREDERE CONFIANZA REGIUNE 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 CIUDADANO 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 SVERT TRIMESTRE SVERT TRIMESTRE MILITAR 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 APAREA 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 APARECER VALOARE 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 VALOR RESPUNS RESPUESTA CONECTAţI 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 CONECTAR DIFERIT DIFERIT DIFERENTE INCREDERE INCREDERE CONFIANţA Regione Región Ciudadano Trimestre Militar 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 Apărea Aparecer Apărea Aparecer Valoare Valor Valoare Valor Răspuns Respuesta Răspuns Respuesta Conectați Conectar Conectați Conectar Diferit Diferente Diferit Diferente Încredere Confianza Încredere Confianza Regiune Región Regiune 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 Ciutatzàn Ciudadano Ciutatzàn Ciudadano Sfert Trimestre Sfert Trimestre Vinovat Culpable Vinovat Culpable Mai mulți Varios Mai mulți Varios Fapt Hecho Fapt Hecho Durere Dolor Durere Dolor Mech Partido Mech Partido Exercicio 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 Ejercicio Grú Trigo Grú Trigo Orden 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 Imagina 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 Courage Valor Courage Valor Vino Vino Vinovat Vinovat Culpable Mai mulți Mai mulți Varios Fapt Fapt Hecho Hecho Durere 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 Dó 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 Mech Mech Partido Exercicio 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 Grú Gru Grú 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 Valor Vinovat Culpable Vinovat Culpable Mai mulți Varios Mai mulți Varios Fapt Hecho Fapt Hecho Durere Dolor Durere Dolor Mech Partido Mech Partido Exercicio 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 Ejercicio Gru Gru Trigo Gru Trigo Orden 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 Imagina 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 Courage Valor Courage Valor Principal 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 Nunca Nuez Nunca Nuez Correct Correcto Correct Correcto Societate Sociedad 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 Equilibru Equilibrar Equilibru Equilibrar Esclav Esclavo 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 Muener Encargarse de Muener Encargarse de Prof Prof Polvo Prof Polvo Bleu marin Armada Bleu marin Armada Părăși Salir Părăși Salir Principal 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 Nunca Nunca Nuuez Corect Corect Correcto Societate Societate Sociedad Equilibru Equilibru Equilibrar Esclave Esclave Esclavo Muener Muener Encargarse de Prof Prof Polvo Bleu marin Bleu marin Armada Părăși 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 Salir Principal 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 Nunca Nuuez Nunca Nuuez Corect Correcto Correcto Correct Correcto Societate Sociedad 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 Equilibru Equilibrar Equilibru Equilibrar Esclav Esclavo 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 Muener Encargarse de Muener Encargarse de Prof Polvo Prof Polvo Bleu marin Armada Armada Bleu marin Armada Părăși Salir Părăși Salir Caracter Personaje Caracter Personaje Națiune Nación 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 Gui 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 Teren Sitio Teren Sitio Articol It Articol It Duzino Docena Duzino Docena Instrument Herramienta Instrument Herramienta Membru Compañero Membru Compañero Mishcare Movimiento Mishcare Movimiento Difficile 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 Caracter 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 Personaje Nación Nación Gui Gui Guía, terreno, sitio, artículo, artículo, it, duzino, duzino, docena, instrument, instrument, herramienta, membro, membro, compañero, misjare, misjare, movimiento, difícil, difícil, carácter, personaje, personaje, nación, 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 guía, 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 terreno, sitio, terreno, sitio, artículo, it, artículo, it, duzino, docena, duzino, docena, instrument, herramienta, instrument, herramienta, membro, compañero, membro, compañero, misjare, movimiento, misjare, movimiento, difícil, 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 speriat, temeroso, speriat, temeroso, imposit, impuesto, imposit, impuesto, vuelo, enfermedad, vuelo, enfermedad, hua, fallar, hua, fallar, móvila, mueble, móvila, mueble, multimea, multitud, multimea, multitud, redecino, raíz, redecino, raíz, revisuire, revisión, 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 lenex, perezoso, lenex, perezoso, pariu, apuesta, pariu, apuesta, speriat, speriat, temperat, temeroso, imposit, 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 impuesto, vuelo, vuelo, enfermedad, hua, 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 fallar, móvila, 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 mueble, multimea, multimea, multitud, redecino, redecino, raíz, revisuire, 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 revisión, lenex, lenex, perezoso, pariu, pariu, apuesta, speriat, temeroso, speriat, temeroso, imposit, impuesto, imposit, impuesto, vuelo, hua, 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 hua Multitud Múltima Multitud Rodecino Raíz Rodecino Raíz Revisuir Revisión Revisuir Revisión Lenech Perezoso Lenech Perezoso Pariu Apuesta Pariu Apuesta Afacere Acuerdo Afacere Acuerdo Resultat Resultado Resultat Resultado Marco Marca 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 Ambalas Paquete Ambalas Paquete Paquete Walo Maceta Walo Maceta Yerta Perdonar Yerta Perdonar Motiv Motiv Razón Motiv Razón Concurso 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 Chino Carril Chino Carril Carril Comerz Comerz Comercio Comerz Comercio Afacere Afacere Acuerdo Resultat Resultat Resultado Marco 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 Ambalas 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 Paquete Walo Walo Maceta Yerta 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 Perdonar Motiv 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 Razón Concurso 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 Chino Chino Carril Carril Comerz 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 Comercio Comercio Afacere Acuerdo Afacere Acuerdo Acuerdo Resultat Resultado Resultat Resultado Marco Marca Marco Marca Embalage Paquete Embalage Paquete Walo Maceta Walo Maceta Yerta Perdonar Yerta Perdonar Motiv Razón Motiv Razón Concurso 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 Chino Carril Chino Carril Comerz Comercio Comerz Comercio De asemena Además De asemena Además Otravo Veneno Otravo Veneno Seba Cabar 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 Termen Termino Termen Termino Singur Singur Soltero Singur Soltero Anulare Cancelar Anulare Cancelar Gigant Gigante Gigant Gigante Gramatica 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 Harnic Diligente Harnic Diligente Strigot Gritar Strigot Gritar De asemena De asemena Además Otravo Otravo Veneno Seba 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 Cabar Termen 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 Termino Singur 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 Soltero Anulare 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 Cancelar Gigant 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 Gigante Gramatica 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 Harnic 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 Diligente Strigot 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 Gritar De asemena Además De asemena Además Otravo Veneno Otravo Veneno Otravo Seba Cabar Seba Cabar Seba Termen Termino Termen Termen Termino Singur Singur Soltero Singur Soltero Anulare Cancelar Anulare Cancelar Cancelar Gigant Gigante Gigant Gigante Gramatica 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 Harnic Diligente Harnic Diligente Strigot Gritar Strigot Gritar Calitate Calitate Grado Calitate Grado Víctor Futuro Víctor Futuro Víctor Mediante Prin Mediante Mediante Secol Siglo Secol Siglo Areus Areus Tener Éxito Areus I Tener Éxito Putere Poder Poder Putere Poder Huásfete Huésped Huásfete Huésped Huésped Larg Ancho Larg Larg Ancho Traje Traje Disparar Traje Disparar Disparar Planeta 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 Calitate 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 Grado Víctor Víctor Planeta 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 Putere. Poder. Huásfete. Huásfete. Huésped. Larg. Larg. Ancho. Traje. Traje. Disparar. Planeta. Planeta. Calitate. Grado. Calitate. Grado. Víctor. Futuro. Víctor. Futuro. Print. Mediante. Mediante. Print. Mediante. Sequel. Siglo. Sequel. Siglo. Areusi. Tener éxito. Areusi. Tener éxito. Putere. Poder. Poder. Putere. Poder. Huásfete. Huésped. Huásfete. Huésped. Larg. Ancho. Larg. Ancho. Traje. Disparar. Traje. Disparar. Disparar. Planeta. 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 Sepún. Jabón. Sepún. Jabón. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Fue. Fue. Hoja. Fue. Hoja. Obosite. Cansado. Obosite. Cansado. Cuiv. Nido. Cuiv. Nido. Promisione. Promesa. Promisione. Promesa. Tunet. Trueno. Tunet. Trueno. Capitán. 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 Sense. Sentido. Sense. Sentido. Compañía. Empresa. Compañía. Empresa. Sepún. Sepún. Jabón. Adera. Adera. Unirse. Fue. Fue. Hoja. Obosite. Obosite. Cansado. Cuiv. Cuiv. Nido. Promisione. Promisione. Promesa. Tunet. Tunet. Trueno. Capitán. 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 Sense. Sense. Sentido. Compañía. Compañía. Empresa. 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 Sepún. Jabón. Sepún. Jabón. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Fue. Poja. 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 Obosite. Cansado. Obosite. Cansado. Cuiv. Unido. Cuiv. Unido. Promisione. Promisione. Promesa. Promisione. Promesa. Tunet. Trueno. Tunet. Trueno. Capitán 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 Sense Sentido Sense Sentido Compaña Empresa Compaña Empresa Prez Precio Prez Precio Enterziere Retrasar Enterziere Retrasar Elimina Retirar Elimina Retirar Picant Picante 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 Fortuno Tormenta Fortuno Tormenta Trezi Despertar Trezi Despertar Hall Sala Hall Sala Chansa Oportunidad Chansa Oportunidad Adevorat Cierto Adevorat Cierto Tímido 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 Precio Precio Enterziere Enterziere Retrasar Elimina 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 Retirar Picant Picant Picante Fortuno Fortuno Tormenta 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 Trezi 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 Despertar Hall 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 Sala Chansa 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 Oportunidad Adevorat Adevorat Cierto Tímido Tímido Precio 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 Enterziere Retrasar Enterziere Retrasar Elimina Retirar Elimina Retirar Picant Picant Picante 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 Fortuno Tormenta Fortuno Tormenta Fortuno Trezi Despertar Trezi Despertar Despertar Hall Sala Hall Sala Chansa Oportunidad Chansa Oportunidad Adevorat Cierto Adevorat Cierto Integ Cierto Timid Tímido Timid timido, caldura, calor, lege, ley, repeta, repetir, 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 chelmaibun, mejor, chelmaibun, mejor, interés, interesar, interés, interesar, bloc, bloquear, bloc, bloquear, ataque, ataque, a lo alegatura, contacto, a lo alegatura, contacto, conversatie, conversación, conversatie, conversación, tineret, juventud, tineret, juventud, calduro, calduro, calor, lege, 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 repeta, repetir, repetir, chelmaibun, chelmaibun, mejor, interés, interés, interesar, bloc, bloc, bloquear, ataque, ataque, a lo alegatura, a lo alegatura, contacto, conversatie, conversatie, conversación, tineret, tineret, juventud, juventud, caldura, 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 lege, ley, ley, lege, ley, repeta, repetir, 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 chelmaibun, mejor, chelmaibun, mejor, chelmaibun, mejor, interés, interés, interesar, interés, interesar, bloc, bloquear, bloc, bloquear, bloc, bloquear, ataque, ataque, a lo alegatura, contacto, a lo alegatura, contacto, conversatie, conversatie, conversación, conversatie, conversación, tineret, juventud, tineret, juventud, zona, 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 Zona. Personal. 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 P. En. P. En. Avantaje. Ventaja. Avantaje. Ventaja. Cuado. Cola. Cuado. Cola. Gest. Gesto. Gest. Gest. Muerto. 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 Pierder. Perder. Pierder. Perder. Lo que de munca. Trabajo. Lo que de munca. Trabajo. Rosboi. 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 Guerra. Zono. Zono. Zona. Personal. 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 P. P. En. Avantaje. Avantaje. Ventaja. Cuado. Cuado. Cola. Gest. 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 Morte. 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 Muerto. Pierde. Pierde. Perder. Lo que de munca. Lo que de munca. Trabajo. Rosboi. Rosboi. Guerra. Zono. Zona. 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 Personal. 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 P. En. P. En. 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 A. Avantage. Ventaja. A. Avantaje. Ventaja. Cuado. Cola. Cuado. Cola. Gest. Gesto. Gest. 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 Muerto. Muerto. Morte, muerto. Pierde, perder. Pierde, perder. Lo que de munca, trabajo. Lo que de munca, trabajo. Resboi, guerra. Resboi, guerra. Asufla, soplo. Salvați, salvar. Încărca, cargar. Decalaj, breța. Decalaj, breța. Maniera, manera. Maniera, manera. Excitat, emocionado. Excitat, emocionado. Căștig, ganancia. Căștig, ganancia. Masculin, masculino. Masculin, masculino. Egal, igual. Egal, igual. Sincer, honesto. Sincer, honesto. Asufla, asufla. 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 Sopla. Salvați. Salvați. Salvar. Încărca. Încărca. Cargar. Decalaj. Decalaj. Breța. Maniera. 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 Excitat. Excitat. Emocionado. Căștig. Căștig. Ganancia. Ganancia. Masculin. Masculin. Masculino. Egal. Egal. Igual. Sincer. Sincer. Onesto. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Salvați. Salvar. Salvați. Salvar. Încărcă. 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 Cargar. Decalaj. Breța. Decalaj. Breța. Maniera. 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 Excitat. Emocionado. Excitat. Emocionado. Căștig. Ganancia. Căștig. Ganancia. Masculin. Masculino. Masculin. Masculino. Egal. Igual. Egal. Igual. Sincer. Onesto. Sincer. Onesto. Sub. Debajo. Sub. Debajo. Hop. Salto. Hop. Salto. Între. 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 Panacand. Asta. Panacand. Asta. Cu. Con. Cu. Con. Lipso. Ausencia. Ausencia. Lipso. Ausencia. Îndoialo. Duda. Îndoialo. Duda. Datura. Deber. Datura. Deber. Crestere. Subir. Crestere. Subir. Pescaro largo, extendido, sub, sub, debajo, hop, hop, salto, entre, entre. Entre, panacand, panacand, hasta, cu, cu, con, lipso, lipso, ausencia, endoyalo, endoyalo. Duda, datura, datura, deber, creste, creste, subir, pescaro largo, pescaro largo, extendido, sub, debajo, sub, debajo, hop, salto, hop, salto, entre, 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 panacand, hasta, panacand, hasta, cu, con, cu, con, lipso, ausencia, lipso, ausencia, endoyalo, duda, endoyalo, duda, duda, datura, deber, datura, deber, creste,re, subir, creste,re, subir, pescaro largo, extendido, pescaro largo, extendido, apregati, preparar, apregati, preparar, confortable, 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 comodo. confortable, comodo, confortable, comodo, in alta parte, en otra parte, in alta parte, in alta Por lo tanto, Respiración Empaquetar Envolver Alcance Alcance Mientras Arídica Aumento Frontera Apregati Apregati Preparar Confortabil Comodo En otra parte Prinur mare Prinur mare Prinur mare Por lo tanto, Suflare Suflare Respiración Respiración Empaquetar Empaquetar Envolver Envolver Domenio 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 Alcance Intimpte Intimpte Mientras Arídica Aumento Frontiero 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 Apregati Preparar Apregati Preparar Confortabil Comodo Confortabil Comodo En altra parte En altra parte En altra parte En altra parte Prinur mare Por lo tanto Prinur mare Por lo tanto Suflare Respiración Suflare Respiración Empaqueta Envolver Empaqueta Envolver Domenium Alcance Domenium Alcance Intimpche Mientras Intimpche Mientras Arídica Aumento Arídica Aumento Frontero 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 Tind Pember Tind Pember Entra de voz En efecto Entra de voz En efecto Afunctona Afunctona Funcionar Afunctona Funcionar Personalizat 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 Trata Tratar Trata Tratar Legumes y fructe Produce Legumes y fructe Produce Rudo Relativo Rudo Relativo Cadro Cuadro Cadro Cuadro Deprimat Deprimido Deprimat Deprimido Trasa Despierto Treza Despierto Tind Tind Tender Entra de voz Entra de voz En efecto Afunctona Afunctona Funcionar Funcionar Personalizat 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 Trata 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 Tratar Legumes y fructe Legumes y fructe Produce Produce Rudo Rudo Relativo Cadro 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 Cuadro Deprimat Deprimat Deprimido Treza 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 Despierto Tind Tender Tind Tender Entra de voz En efecto Entra de voz En efecto A funcionar 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 Produce. Legume y fructe. Produce. Rudo. Relativo. Rudo. Relativo. Cadro. Cuadro. Cadro. Cuadro. Deprimat. Deprimido. Deprimat. Deprimido. Treza. Despierto. Treza. Despierto. Entrare. Entrada. Entrare. Entrada. Scope. Propósito. Scope. Propósito. Ne políticos. Grosero. Ne políticos. Grosero. Grosero. Capac. Tapa. Capac. Tapa. Desamogit. Decepcionado. Desamogit. Decepcionado. Caritate. 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 Explica. Explique. Explica. Explique. Impresionar. Impresionar 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 Multiplica Multiplicar Multiplica Multiplicar Fixa Sujetar Fixa Sujetar Intrar Intrar Entrada Scope Scope Propósito Nepoliticos Nepoliticos Grosero Capac Capac Tapa Desamogit Desamogit Decepcionado Caritate Caritate Caridad Explica Explica Explique Impresionar 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 Multiplica 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 Multiplicar Fixa Fixa Sujetar Entrada 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 Scope Propósito Scope Propósito Nepoliticos Grosero Ne políticos. Grosero. Capac. Tapa. Capac. Tapa. Desamogit. Decepcionado. Desamogit. Decepcionado. Caritate. Caridad. 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 Explica. Explique. Explica. Explique. Impresiona. Impresionar. 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 Multiplica. Multiplicar. Multiplica. Multiplicar. Multiplicar. Fixa. Sujetar. Fixa. Sujetar. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Furnizar. Proporcionar. Furnizar. Proporcionar. Îndoire. Îndoire. Curva. Curva. Îndoire. Curva. Comunitate. Comunidad. Comunitate. Comunidad. Apartament. Plano. Apartament. Plano. Aparține. Aparține. Perteneceră. Aparține. Perteneceră. Invaluare de. Valor. Invaluare de. Valor. Crea. Crear. Crea. Crear. Deși. Aunque. Deși. Aunque. Deliberar. 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 Întreg. Întreg. Todo. Furnizar. Furnizar. Proporcionar. Îndoire. Îndoire. Curva. Comunitate. Comunitate. Comunidad. Apartament. Apartament. Plano. Aparține. Aparține. Perteneceră. Invaluare de. Invaluare de. Valor. Crea. Crea. Crear. Deși. 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 Proporcionar. Deși. Deși. Induire Curva Induire Curva Comunitate Comunidad Comunitate Comunidad Apartament Plano Apartament Plano Aparține Pertenecerá Aparține Pertenecerá Invaluare de Valor Invaluare de Valor Crea Crear 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 Deși Aunque Deși Aunque Deliberar 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 Pare Parecer Parecer Confunda Confundir Confundar Confundir Nomir Nomir Nombrar Nomir Nombrar Engropa Enterrar Engropa Enterrar Experienzo Experiencia Experienzo Experiencia Experiencia Plunge Quejar Plunge Quejar 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 Puno Hasta que Puno Hasta que Privinzo Considerar Privinzo Considerar Becigásele Palillo Becigásele Palillo Expres Exprimir Expres Exprimir Părea Parecer Confunda Confunda Confundir Nomi Nomi Nombrar Engropa Engropa Enterrar Experienzo Experienzo Experiencia Plunge Plunge Quejar Puno Puno Hasta que Privinzo 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 Considerar Becigásele 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 Palillo Expres Expres Exprimir Părea Parecer 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 Confunda Confundir Confunda Confundir Nom Nomi Nombrar Nomi Nombrar Nombrar Engropa Enterrar Enterrar Ngropa Enterrar Experienzo Experiencia Experienzo Experiencia Experiencia Plunge. Quejar. Plunge. Quejar. Pulno. Hasta que. Pulno. Hasta que. Privinzo. Considerar. Privinzo. Considerar. Becigásele. Palillo. Becigásele. Palillo. Expres. Exprimir. Expres. Exprimir. Kutuateca. A pesar de que. Kutuateca. A pesar de que. Razo. Tarifa. Razo. Tarifa. Complicat. Complicado. Complicat. Complicado. Perna. Almohada. Perna. Almohada. Skimb. Valutar. Intercambiar. Skimb. Valutar. Intercambiar. Curgere. Fluir. Curgere. Fluir. May degraba. Más bien. May degraba. Más bien. Funcionar. Funcionar. Empleado. Funcionar. Empleado. Admite. Admitir. Admite. Admitir. Acciune. Compartir. Acciune. Compartir. Kutuateca. 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 A pesar de que. Razo. Razo. Tarifa. Complicat. Complicat. Complicado. Perna. 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 Almohada. Skimb. Valutar. Skimb. Valutar. Intercambiar. Curgere. Curgere. Fluir. Muy degraba. Muy degraba. Más bien. Funcionar. Funcionar. Empleado. Admite. Admite. Admitir. Acciune. Acciune. Compartir. Kutuateca. A pesar de que. Kutuateca. A pesar de que. Razo. Tarifa. Razo. Tarifa. Complicat. 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 Perna. Almohada. Almohada. Perna. Almohada. Skimb. Valutar. Intercambiar. Skimb. Valutar. Intercambiar. Curgere. Curgere. Fluir. Curgere. Fluir. Muy degraba. Más bien. Muy degraba. Más bien. Funcionar. Empleado. Funcionar. Empleado. Empleado. Admite. Admitir. 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 Acciune. Compartir. Acciune. Compartir. Acciune. 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 Amdi.